¿Cómo están cracks? Yo soy Leslie y estos son mis 11 titulares para iniciar el día bien informados. Con gol de André Carrillo, Perú le ganó 1-0 a Venezuela. La selección peruana avanzó como segunda de grupo, Venezuela quedó fuera. Militao adelantó a Brasil con este gol, pero Ángel Mena puso el empate a uno definitivo. Brasil no tuvo paso perfecto, pero está en la siguiente ronda, Ecuador también. Tuviste suerte, ¿eh? La pelota no quiso entrar. Buena suerte, tío, dijo Cristiano Ronaldo a Thibaut Courtois al terminar el partido entre Bélgica y Portugal en la Eurocopa. No sé lo que tengo, me duele un poco y veremos en las pruebas. Sentí algo menor que otras veces. No puedo decir que mi euro haya terminado todavía, pero de ser así me quedaría para apoyar al equipo, dijo Eden Hazard tras salir lesionado en el partido contra Portugal. Gareth Bale no seguirá en el Tottenham y volverá al Real Madrid, confirmó su agente. Como he dicho desde el principio, no hay opción. Gareth no tiene ningún acuerdo, tiene contrato con el Real, declaró Jonathan Barnett. El Real Madrid no va a fichar a nadie este verano, solo tenía la esperanza de fichar a Mbappé y ya han visto que es imposible. Lo que más preocupa al Madrid es que la oferta que le van a poner a la familia Mbappé en este tiempo para renovar va a ser irrechazable e inigualable por los demás, se dijo en la cadena Seren España. El exjugador Roy Keane criticó a Joao Félix tras la eliminación de Portugal. Este chico es un impostor, es un impostor. ¿Cuánto costó? ¿100 millones? Si yo fuera Cristiano Ronaldo, iría por él en el vestuario, declaró. El futuro de Samuel Uptiti estaría de regreso en Francia, pues Mundo Deportivo dice que el Barcelona ya trabaja en una sesión con opción de compra que llevaría al defensa al Olympique de Marsella. El Daily Star dice que si Rafael Varane termina saliendo del Real Madrid, Wesley Fofana de Leicester City es el favorito de Carlo Ancelotti para tomar ese lugar. Fofana es francés, tiene 20 años y un valor aproximado de 40 millones de euros. Medios en Inglaterra dicen que Raheem Sterling está decepcionado del Manchester City por haberlo incluido como parte de la negociación por Harry Kane. Por esta razón, Sterling no renovará con el City, afirma esta información. Héctor Bellerín dejaría al Arsenal para fichar por el Inter de Milán y así cubrir el lugar que dejará a Kraf Hakimi con su fichaje al Paris Saint-Germain, informa Sky Italia. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete al canal, yo soy Lesley y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina